Quedranta, Tracker, Tracker 16, Controles del Doggy, Producción, North Hollywood, un pantoñito, Rolando Blonny, que pasan bien. Y si me preguntan por qué me ven fumando a diario, pues mi respuesta es porque alguna parte del mundo, ya son las 4.20, carna, jale para acá, para que te pegues algo bien, cheques el jale que cargamos, andamos a diario aquí con los ojos rojos, bien chiquititos andamos, usamos gafas negras pa'l despiste, bien placosos andamos por la calle, bien piratones andamos, pero si nos ve la aplaca, nueve los mandamos así me de su madre, ya se la saben, y no hay pedo que me carguen la verga en cada rato, que me pongan chiques por andar de mamón, ya se la saben, y si no me equivoco nomás, jale para acá, sacate el toque, vamos a rolar, rolando todos los locos, andamos con mi comisa diario, ya lo que quemamos, pura rama y buen material, andamos todo bien firme, ya se la saben, carna, y de tocho hay, y de todo morocho andamos, estamos bien placosos, nos vale verga la aplaca, siempre en la locura y en el parqueadero estamos, ya se la saben, carna, saca la pipa, ya quiero ir a fumar, pinche viajes que me voy, me voy de una chica, y lo mejor de todo es que no ocupo ni boletos, ni siquiera ocupo llevar nada para irme, irme de viaje sin regreso, las cuatro o veinte, quien me la paso, siempre con mi comis andamos a diario, diario quemando rama, buen material, andamos, ya se la saben, carna, ponte otra rola de esas que ya sabes que te tranza, que haces que te corten las venas a cada rato, por mientras yo voy a cortar la piedra, que estamos muy grandes, para ponerle la pipa, pipiando andamos, con los ojos rojos andamos al tiro, ya se la saben, carna, siempre la vecina, pinche vecina culera, me echan a placa, solo porque ando fumando donde quiera, saben que me vale verga, así soy yo, dame un simple acoso, ya te la sabe carna, y si no te gusta, pongale la verga, andame siempre firme, para lo que venga, homie, ya te la sales a ver aquí, bú extra de locos andamos, ja, 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 ja. Gracias por ver el video.